Y en Pedroabat se amplía el plazo de periodo de matriculación para la Escuela de Adultos hasta el 20 de septiembre para los alumnos de ESO y hasta el 15 de octubre para el resto de planes educativos. Tienen toda la información en el 695-63-38-16. La matriculación y los cursos son gratuitos. Escuela de Adultos de Pedroabat. Ampliación del plazo de matrícula.